¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla su amigo Firesword, estamos en Minecraft 1.7.4 en Hablando con Firesword. Amigos, para quien no sepa de qué trata esta sección del canal, pues trata de que voy a estar hablando acerca de temas importantes para el canal de YouTube o de videojuegos o cualquier cosa que se me ocurra, ¿ok? Bueno, primeramente que nada, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca del canal de variedad que he cerrado hace un par de días, más o menos, y les voy a dar la explicación del por qué. Bueno, primeramente que nada, vamos a entrar aquí adentro, me voy a robar unas cuantas, porque necesito para completar lo que sería mi librería, este es mi mundo, así que pues es diferente, ¿no? Bueno, primeramente que nada, lo cerré, porque bueno, en un principio hacía cuatro videos por semana, lo cual me era muy, pero muy, pero muy difícil, ya que pues era grabar varias veces al día, tal por cual, así que pues eso, ¿no? O sea, tenía que grabar un montón de veces, por lo cual pues me cansaba demasiado, ya me dolía la garganta, estuve como dos semanas, tres con el canal secundario, o de variedad, como quieran decirle, y realmente me cansaba mucho, me cansaba demasiado. Así que pues, por las buenas, tuve que cerrarlo, la verdad, las cosas, pero, no es una mala noticia, nada por el estilo, porque voy a subir videos de variedad al canal primario, de Minecraft, o como quieran decirle, porque realmente yo creo que es mejor todo junto, al fin y al cabo, o sea, lo voy a tener todo enlistado, en lo que sería, pues, listas de reproducción, tal por cual, para que esté más, pues, ordenado el canal, y eso, ¿no? Pero, tampoco me voy a sobrepasar, porque quiero que este canal sea mayormente de Minecraft, así que los videos de variedad, va a haber, pero, tampoco me voy a exceder con ellos, ¿sabes? A lo que me quiero referir. Vamos a poner nuestras botas, vamos a tirar estas, no, no, a ver, quitamos estas, ponemos estas, bien, vámonos. Entonces, pues, como les decía, ¿no? El canal de Minecraft va a seguir siendo totalmente de Minecraft, va a haber dos videos por semana de Minecraft, y tal vez uno de variedad, ¿ok? O sea, los lunes, martes, puedo subir un video de Minecraft, ¿ok? Dependiendo de los likes y tal, por cual, subiré un video al día siguiente, si tiene muchos likes, si tiene pocos likes, pues me esperaré uno o dos días, más o menos. Después de eso, subiré un video de variedad, tal por cual, que, repito mucho esa palabra, que muchos me han dicho, eh, Fires, repites mucho tal por cual, pero es que me gusta esa palabra, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Bueno, entonces, como les decía, eh, después del video de Minecraft, si tiene muchos likes, tal por cual, al día siguiente, subo el de variedad, y dependiendo de los likes de ese también, subiré el siguiente de Minecraft, ¿ok? Para estar mucho más, pues, ordenado en el canal, y que no haya un desorden total, tal por cual. Recogería esto, pero, uff, es que es la patata venenosa, ¿para qué servirá? ¿Sirve para algo? No estoy seguro, la verdad, pero yo creo que no, pero bueno, en fin. Ahora, eh, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Voy a ver una nueva sección en el canal, una nueva sección de Minecraft, que va a tratar de videos un poco random, que voy a subir, pues de vez en cuando, ¿verdad? Van a hacer bugs, o van a hacer tonterías, que hagan Minecraft, o alguna cosa así, así que, pues, estén bastante atentos si quieren verlo también, tampoco pasa nada si no la ven. Me gustaría bajar, pero tengo mis dudas, a ver, ¿vamos a bajar por aquí? Bien, perfecto. Hola, pollos, ¿qué están haciendo aquí abajo? Tengo, uff, no tengo antorchas, vamos a hacer unas cuantas, ¿ok? Bien, entonces, como les decía, eh, voy a hacer unos videos que van a ser un poco random, la verdad, las cosas. Pues, haciendo tonterías, tal por cual, de mini videoclips, que, o bugs, como estos, pero mucho mejores, obviamente, que valgan la pena, ¿no? Y que estén divertidos, tal por cual. Incluso me pueden enviar, eh, algún bug, que, que encuentre muy, muy curioso, tal por cual, y se uniría a lo que sería el video, ¿verdad? Va a ser como un top 5, o alguna cosa así, no estoy seguro, pero pues, bueno. Bien, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Como les decía, eh, los videos de variedad van a ser, por ahora, voy a hacer la serie de Terraria, voy a volverla a empezar desde el principio, porque es un videojuego que me gusta un montón y que a muchos de ustedes quieren aprender a cómo jugar, ¿no? Ya si no la quieren ver, pues tampoco pasa nada, que no me voy a enojar, ni nada por el estilo. Así que, pues, eso. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Eh, sí, eh, los videos de variedad también, voy a subir de vez en cuando lo que sería, eh, me, 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 videos, eh, probando videojuegos que me apetezca jugar. ¿Cómo es esto? Sí, por ejemplo, eh, encuentro un videojuego que digo, oh, voy a probar este videojuego, pero en lugar de jugarlo yo solo, lo voy a subir al canal, para que, pues, se diviertan un rato, tal por cual, ¿no? Yo creo que eso sería mucho más divertido y les traería un montonal de juegos o de gameplays, como quieran decirlo, de jugando por primera vez, se llamaría así, yo creo, no sé. También traería reviews de algunos juegos que realmente valgan la pena y haría series de juegos que, pues, realmente me gusten, ¿verdad? Pero por ahora sería Terraria nada más. Hasta que hagamos Terraria, empezaremos una nueva serie de algún otro videojuego, no sé. Sí, por ahora es eso, así que, pues, tampoco tenga mucha prisa, porque Terraria va a tardar bastantito, así que, pues, nada. Por ahora será Terraria, la serie de supervivencia de Minecraft, y aparte, habría un cuarto video, si es que pudiera, de los juegos del hambre o alguna cosa así que se me ocurra. O hablando con Fire Sword o, ¿qué más? Un poco más, yo creo. O sea, también, ah, sí, 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 también va a haber tutoriales de Minecraft que voy a subir al canal. Tutoriales de Redstone, que ya se me está ocurriendo uno, ya estoy ya preparando lo que sería el mundo plano para poder hacer lo que sería el tutorial básico, muy, 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 muy básico. No va a ser nada avanzado porque tampoco es que sepa demasiado de Redstone, así que, pues, nada. Bueno, yo creo que hasta aquí se va a quedar el video. Aparte, voy a cambiar lo que sería la miniatura de lo que sería la aventura de supervivencia. Se los voy a dejar en pantalla, es una nueva miniatura que, pues, he mejorado. Porque me di cuenta de que el nombre de Fire Sword del superviviente, muchos ya lo tenían, el superviviente, ¿sabes a lo que me quiero referir? Muchos ya lo tenían y, por ende, lo voy a cambiar porque yo no quiero ser igual a los demás, siempre me gusta ser yo mismo. Y, pues, nada, tampoco es que cambie demasiado, solo vas a la miniatura y ya está. Aparte, ¿qué más? Pues, yo creo que nada más, ¿eh? Yo creo que nada más. Ah, sí, 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 la competencia extrema, la competencia extrema, rápidamente hablo. La competencia extrema pronto será con alguien más, no sé quién todavía porque... Porque, es que, mira, lo que pasa es que no puedo hacerlo con todo el mundo porque muchos todavía son un poco inexpertos a la hora de hacer videos o grabarlos. ¿Sabes a lo que me quiero referir? O sea que... O no saben editarlos muy bien o no saben, pues, hacer que su videojuego vaya con un poco de soltura porque muchas veces va con mucho lag. Y eso sí que a las personas que ven videos de Minecraft, pues, les es difícil, ¿no? O sea, un video en el cual te dé mucho lag, las personas se dan cuenta automáticamente y no les gusta ver ese tipo de videos. Aparte de que me gustaría que el siguiente competidor, pues, tuviera una buena voz, por así decirlo, que comentara bien sus videos. Para que se escuche bien lo que está diciendo, ¿no? Porque tampoco vamos a hacer una competencia en la cual, pues, yo esté grabando tal por cual y mi Minecraft vaya muy bien. Y eso es una desventaja, la verdad, para la otra persona. O sea, que el Minecraft te vaya bien por lo menos, que tampoco te vaya así súper lagueado. Y que comentes bien para que a la gente, pues, le guste, ¿no? Que es el principal objetivo, que a la gente le guste. Y que aparte nosotros nos divirtamos porque, pues, si no, no tiene ningún objetivo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Ya para acabar, por fin de los porfines que ya se me hizo tarde. Ya se me hizo tarde todo, tengo que irme a mi casa de nuevo. Por aquí tengo mi mini mapa. Mi mapa, mejor dicho. Y no sé dónde estoy realmente. Vamos por allá. Sí. Entonces, pues, yo creo que nada más por ahora. Si no, haría otro video de Hablando con Firesword o alguna cosa así. Y nada más. Espero que si os haya gustado el video del día de hoy. Ya saben, denle un like, comenten. Y nada más. Si tienen alguna duda sobre el canal, tal por cual, déjenlo en los comentarios y se las resolveré. Todas, todas, todas las preguntas siempre las resuelvo. Así que nada, eso es todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima.